SER PODCAST ¡Vamos! ¡Vamos! Queridos amigos, fiaros de aquellos que no cambian de discurso cada 15 días Sino de aquellos que intentan aprender a perfeccionar un discurso cada vez que tiene la ocasión de pronunciar. Es que es para reflexionar, ¿eh? Es lo que se conoce como el giro de 360 grados. A ver, Toni Martínez, hola. Especialistas secundarios. Juanma López y Turriaga. Hoy tenemos desafío. Mario Panadero. Cristina del Casar. Pilar de Francisco. Lucía Taboada. Marta del Vado. Y yo mismo. Mira, esto desde que el defensor del oyente se quejó de los martes, esto es un... Esto es un festival. Y además, fijaros, como dice Francino, Toni Martínez. Juanma López y Turriaga. Bueno, oye, igual, en el Congreso de los Diputados se han formado dos grupos bien diferenciados. Por una parte el PSOE y por otra todos los demás. En las noticias de la UNA hemos escuchado las palabras todos exigen mañana mismo Sánchez, explicaciones. Podría ser el texto de un telegrama. El cambio de posición del gobierno respecto al Sáhara ha incrementado la tensión este mediodía en la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso. Distintos grupos parlamentarios, prácticamente todos, han exigido en esa reunión que Pedro Sánchez comparezca mañana mismo para dar explicaciones. Madre mía, mensaje urgente para el gobierno. En ese momento, mientras pasaba todo eso, estaba reunido el Consejo de Ministros. La impresión es que está el gobierno agobiadillo. Anuncian que mañana irá el ministro y sin fecha irá el presidente. El presidente del gobierno comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta precisamente de las conclusiones de esta reunión. Comparecerá, dice, un día de estos, decía Isabel Rodríguez, la ministra portavoz. No hay buen clima, no hay buen clima. Está Pedro Sánchez en la Moncloa diciendo, elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Una parte de lo que sucede, lo que tiene que ver con el precio de los combustibles, no puede decirse que fuera imprevisible, porque estamos en guerra. La guerra de Ucrania era esto. Esto ya se explicaba en Aterriza como puedas. ¿Nervioso? Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Ya. Ya hemos estado nerviosos todos muchas veces. Venimos de una pandemia y ahora una guerra. Ya hemos estado nerviosos antes. No es la primera vez, pero también probablemente nos pilla a todos algo fatigados de estar nerviosos. Pues yo creo que me voy a sacar la... Chirla, conejo, parruz, potorro, coño, rajita, peseta, chocho, chochete, chichi. Ya, ya. ¿Y tuitería? Venga, tuiterías. Y empezamos las tuiterías con una conversación que yo creo que le va a encantar a Isaías Lafuente. Es de asintomático. Hola, ¿qué haces? Pues a qué, tranquilamente, intentando no abusar de los adverbios. ¿Y cómo te va? Malamente. ¿Tenéis perro? Sí, seguramente sí, ¿no? Igual hay gente que no. Bueno, ¿quién tiene perro? ¿Quién tiene perro? Esto es importante, es Erasmus. Ya ha tuiteado sobre ello. Bonito perro, ¿es de raza? Sí, pedigrí de seis generaciones de White Scots, Highland Lancaster, White Terrier. Ah, ¿y cómo se llama? Mis tetas. Vamos ahora con una revisión de una mítica película a cargo de Utopic. Elige, pastilla roja o azul. ¿Y no lo tenéis en sobres? Neo, me cargas. A ver, seguramente esto que cuenta asombrado os ha pasado más de una vez, mira. Hola, vení a renovarme el DNI. Ah, ¿se lo han robado? No, no, ¿qué va? Se me ha caído al suelo y resulta que me muerdo las uñas. Ya, se ha perdido ya. Y acabamos las tuiteas. Mira, cuando sacas la rabia acumulada pasan cosas como las que tuiteas, señor grumoso. El psicólogo ha dicho que para reforzar la autoestima de nuestro hijo no debemos sobreprotegerle. ¡Ajá! ¿Has oído, pequeño hijo de la gran puta? Pues a ver si aprendes. Afloja, ese Ramón afloja. Ah, sí, perdón, te quiero, hijo. Ahora siempre tuvo claro que le fascinaba a Don Omar. Yana, sin embargo, no tenía claro a quién idolatrar. Ana susurraba las canciones de Antero y Amaral. Hanna toca ripopi en el fondo lo que quiere es perrear. Está sonando la típica canción que ayer no te gustaba y ahora presumes puede ser que hayas cambiado. Exhibito sentir placer por cosas que odias y reconoces que es tan bien. Sabéis que tenemos aquí un lema que seguimos a rajatabla todos los días un Isaías por lo menos. Ahí va la ministra de Transporte Raquel Sánchez con un latín. Nos hemos comprometido a aplicar esa bonificación en el gasóleo profesional una medida que a grosso modo ahora ya calculamos caramba el gran Isaías tendrá que establecer Isaías si aquí sobra una preposición si sobra la A porque dice a grosso modo tal vez debiera decir grosso modo si la A grosso modo la A seguro que sí que está en otra expresión que es a ojo de buen cubero que en latín se dice a oculo de competente antigarrafista es distinto esto lo decía la ministra Raquel Sánchez hablando de la subvención al gasóleo profesional ha elegido el gobierno una fórmula que tiene algo curioso anuncia subvenciones de 500 millones de euros lógicamente no son 500 millones de euros para cada camionero esto hace que sea difícil evaluar si es mucho o es poco porque el gobierno anuncia las medidas utilizando su punto de vista lo que va a gastar dice yo me puedo gastar 500 millones de euros y ya os diré cómo se reparte que a grosso modo ahora ya calculamos que va a tener un impacto en torno a los 500 millones de euros y además añade el viernes aclararemos ya las cosas concretamente concretaremos los detalles este próximo viernes la ministra después de hacer este anuncio consideraba que había un acuerdo con el sector el gobierno ha llegado a un acuerdo con los representantes de los transportistas y por lo tanto a esos acuerdos nos ceñimos la respuesta de los transportistas ha sido no hija no estamos hablando en estos días de transportistas de pescadores de agricultores en realidad es algo que nos afecta a todos el precio de la gasolina Cristina del Casar buenas tardes Cristina ha telefoneado a una gasolinera para hablar con el encargado si concretamente con César Martín de la Gasoloucos de Fuenlabrada está cerca de la autovía y cerca de un polígono y si que ha notado que ha bajado el nivel de venta así de cabeza si estamos hablando si estamos a una cifra de venta aproximada de 7.000 litros al día pues ahora estaremos en unos 4.000 estamos hablando de más de un 20% y además de la bajada de las ventas hay una preocupación general entre los clientes la conversación habitual con todos los clientes es la subida de los precios una conversación recurrente en los últimos días al igual que una nueva forma de repostar porque ya los clientes no llenan el depósito bueno pues con esto ya que han sido menos litros que otras veces pues ya está ya volveré esto es en Fuenlabrada es decir en una zona urbana no son sólo transportistas pescadores es una gasolinera donde vamos más o menos todos no sólo es el mundo rural como decimos a veces como si fueran de otro planeta decimos y hablamos del mundo rural estaba esta mañana el ministro de agricultura Luis Planas en hoy por hoy cuando se ha conocido el comunicado de Danone anunciando la dificultad en el suministro y el posible parón en la producción el ministro respondía tranquilo Ángels le decía ministro que es Danone el ministro estaba muy tranquilo mantenía la actitud y dice ha dicho el ministro mi mensaje yo quiero transmitir tranquilidad la situación es complicada pero hay dos caminos dos posibilidades yo creo que aquí hay dos formas de actuar o salir todos o no salir nadie dicho así no sé si es muy tranquilizador vas en un avión con turbulencias y el piloto dice tranquilos solo hay dos posibilidades o salimos todos o no sale nadie entendéis lo que es eso si entendéis vale pero si no entendéis de todas maneras el ministro ha dado luego unas normas para que salgamos todos escuchamos yo estoy convencido que saldremos que saldrá España que saldremos todos los ciudadanos pero para eso hace falta que tengamos puentes y que mucha gente no intente que sea de noche en la noche durante el día no le he entendido para salir todos necesitamos que mucha gente no intente que sea de noche en la noche durante el día Alberto Núñez se pregunta dónde está Pedro Sánchez pregunta retórica dónde las haya porque sale a todas horas en la radio en la tele Pedro Sánchez aceleradísimo con su gira europea el plan del gobierno es decir que el problema del coste de la energía se asuma como un problema europeo que tenga respuesta europea vemos respuestas europeas a problemas europeos el resto de partidos dicen se esconden Bruselas ya es normal que la oposición critique lo curioso es que aquí también critican al gobierno los partidos del gobierno Pablo Echenique portavoz parlamentario de Unidas Podemos somos conscientes de las dificultades que hay pero sí entendemos que se podrían tomar decisiones más rápido y más avanzadas otros países lo han hecho y desde luego nosotros vamos a seguir empujando en esa dirección además está todo el arco parlamentario como decíamos enfadado por el tema del Sáhara y denunciando el bandazo como en la canción de Village People ¡El bandazo! ¡El bandazo! Dice Íñigo Errejón de más país que el gobierno ha dado un bandazo Las políticas de Estado no se cambian dando un bandazo dando un volantazo Dice Cuca Gamarro a dar el PP que está harta de bandazos Los bandazos las contradicciones y los incumplimientos ¡Y hasta José Luis Martínez! ¡América! 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 ¡No os lo vais a creer! También Almeida ha dicho bandazo Cuando hablamos de una política de Estado como inmigración no te puedes permitir esos bandazos Todo el mundo dice bandazo Mañana comparecerá el ministro José Manuel Álvarez que si fuera un delantero argentino sería José Manuel Bandazo Álvarez en las Cortes y comparecerá con un pensamiento entre ceja y ceja ¡Que acabe la guerra! ¡Pero ya! ¡Vamos especialistas! ¡Venga! Hoy me acompaña el señor Javi Motomami ¿Qué tal Javi? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos de los Motomami de Valladolid ¿Qué tal? Sí, los conozco El señor Javi Motomami es director comercial de la empresa dedicada a la venta de productos para una eventual guerra nuclear llamada Nuclearis World ¿Verdad? Nuclearis World efectivamente Nuclearis World tenemos un montón de artículos pensados para eso para una posible guerra nuclear como decía el ministro de una guerra nuclear o salimos todos o no sale mi Dios eso es así o la burra al río ¿no? Bueno sí, sí veo que recurres al viejo truco de sacar pasta aprovechando el miedo de la gente los miedos de la gente así es un buen comerciante cuando detecta el miedo en la población lo que tiene que hacer es pensar en clave clink clink caja los que nos dedicamos a vender pues solo tenemos que hacer exacerbar un poquito más ese miedo intentar incluso que se convierta en pánico crear alguna chorrada que mitigue ese pánico aunque sea sin fundamento alguno y después ya solo pues bueno queda poner el cazo esa es la base del comercio amigos usted es muy campechano me gusta como como explica lo de timar a la gente de una manera pues rastrera pero con mucha naturalidad una naturalidad casi perversa diría yo incluso gracias he hecho varios cursos de ventas enhorabuena lo haces muy bien bueno pues ya ha creado este miedo a una hipotética guerra nuclear guerra mundial cosa guerra nuclear mundial hay que insistir en que si hubiera una guerra mundial nuclear sería bueno nos afectaría a todos va a pasar seguro y también esos efectos se notarían en España se notaría muchísimo además en España concretamente en España sí que sí que sí bueno pues creado ya este miedo en la población española una guerra mundial nuclear que es lo que vendes pues bien en Nuclearis World tenemos tenemos el chubasquero especial para protegerse pues de una posible lluvia radiactiva vale un chubasquero esto está comprobado está testado ¿no? no 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 evidentemente no pero tampoco está comprobado que no funcione entonces digo yo en caso de lluvia radiactiva vale tú mismo Armando prefieres tener este chubasquero y a ver si suena la flauta y te protege o prefieres ir sin este chubasquero y saber que vas a morir seguro pregunto me está dando una rabia este tío que no puedo estrategias de venta son amigo sí sí magníficas es el mercado es el mercado amigo también tenemos preservativos antiguerra nuclear en caso de guerra nuclear mucha gente afirma manifiesta que le gustaría morir haciendo el amor mira por ejemplo Patri Motomami de Valladolid escuchen el corte en caso en caso de morir por culpa de una guerra nuclear me gustaría morir haciendo el amor qué entrañado perdona esa era tu hija sí de cinco añitos y ya tiene las cosas bien claras pero yo puede que esta sea no sé igual me equivoco pero esta en 15 años de todo la radio puede ser la persona más repugnante que ha pasado por aquí por estos micrófonos no sé muchas gracias por los salados y acabar déjame decirte que también tenemos a la venta el kit individual para construirse un auténtico búnker antinuclear compuesto por un pico una pala y una biblia pero ojo ojo en caso de explosión nuclear si este búnker no te ha salvado la vida te devolvemos el dinero íntegramente ojito ahí oh bueno 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 pues quien quiera hacerse con alguno de estos productos de nuclearis que llame ya este número de teléfono y coja sitio venga 906 4033 356 Javier Matomami algo de regalo para las primeras llamadas si no por supuesto que si para las 10 primeras llamadas ojito un apartamento de 600 metros cuadrados piscina y helipuerto y 7 hectáreas de jardín las llaves las entregamos justo después de producirse la guerra nuclear eso si la letra pequeña pero con todas las letras Javi muchas gracias adiós adiós salud bueno salud dice Lucía Taboada que pasa que tal como estáis hoy os vengo a hablar de ligar de ligar de ligar fácil en concreto os vengo a hablar de una aplicación de citas que se acaba de crear específica para personas cristianas se llama salt y se vende como la app hecha para cristianos por cristianos dicen cualquier persona puede conocer a un cristiano en una noche de adoración en una misa estudio bíblico día de voluntariado o evento social de la iglesia sin embargo el modo más fácil es a través de la aplicación salt para utilizar la aplicación los usuarios tienen que responder a una serie de preguntas sobre su fe y su relación con dios también pueden elegir entre diferentes iglesias yo que sé adventista del séptimo día anglicana bautista católica bueno hay un montón de opciones hay muchas un usuario de twitter llamado Rubén Conde escribió hace unos días la aplicación se llama salt pero han perdido una estupenda ocasión de llamarla opus date oh que bueno que bueno y opus gay si es para homosexual claro opus date pero ojo no es el único tinder de nicho digamos existen varias apps muy específicas para ligar por ejemplo la app sweat es una aplicación para ligar entre fanáticos del gimnasio aquí quedas para hacer sentadillas está también la app bistrull bistrull que es algo así como el tinder de las barbas es decir si solo puedes entrar si eres barba si eres sin verme no puedes ni registrarte o está la app pero es solo para hombres no no es para hombres y mujeres también pero con barba no las mujeres creo que están exentas pero los hombres siempre con barba porque Monty Python pues si y luego está la app mousemingle que no es una app para fans de los ratones sino una aplicación para ligar entre fans de los ratones de Disney hola a todos soy yo Mickey Mouse os juro que esto existe no me lo invento como como si si es una app para fans de Disney y de Mickey y de Minnie Mouse y yo me pregunto para cuando una app de ligue entre fans de todo por la radio bueno podría llamarse MecGustas 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 ha dolido me ha dolido me ha dolido mucho Mario Panadero socórreme por favor tienes algo más que contar que borre de nuestra memoria lo del MecMeGustas algo tengo que contar con ánimo pero está listo en alto esta mañana esta mañana el país publica una historia firmada por Patricia Peiró titulada la impunidad del comensal caradura que ya ha dejado sin pagar al menos 46 cuentas de restaurantes en Zaragoza el comensal caradura en cuestión al que la periodista llama el terror de los hosteleros aragoneses es Antonio Miguel Grimal de estos 46 impas 10 los ha hecho en el último mes pero Antonio no se va corriendo ni se escapa por una puerta trasera ni nada de eso tal y como se explica en el artículo él acaba de comer tranquilamente le dice al camarero que no tiene intención de pagar y se va detenido de forma voluntaria a veces hasta les pide una cerveza a los camareros para matar el tiempo mientras espera la policía ha pasado temporadas muy cortas en la cárcel pero normalmente la pena se limita a una multa no muy abultada es un servicio de socorro que damos para todos atentos una multa que no podrá pagar o que no querrá pagar tampoco él explica a Patricia en el artículo que él tiene una pensión no contributiva que entonces no se le puede reclamar el cobro de la multa pero pero a ver me voy a sacar la chorra en toda la rica sí pero si Turriaga lleva años haciendo esto no paga en su vida pero nunca le han partido la cara a este señor quiero decir es que es arriesgado es arriesgado si lo haces bien si lo haces bien además cuentan lo que suele pedir lo que suele comer ¿ah sí? sí porque no digamos que no come como un pajarito no hace menú del día no no hace cosas sofisticadas postre y copita incluso claro ya que te pones es que os diré que sabe mejor lo gratis sabe mejor siempre es así es así yo no comería a gusto sabiendo que me voy a marchar qué bar eso es la primera vez no 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 eso se aprende las primeras veces me duele pero luego ya ya le coges el gusto la ventana en ser podcast me gusta me gusta hoy a partir de las 6 de la tarde de las 5 en Canarias tenemos en la ventana de la tele Cámara Café la película ¿os acordáis no? de las conversaciones ahí de la oficina bueno van a venir Arturo Valls Ana Milán y su director Ernesto Sevilla la pregunta el café de mitad de mañana el café de la maquinita del café o de casa Mario es una pérdida de tiempo o es necesario para generar pues eso buen rollo en el trabajo no 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 pérdida de tiempo no el café de media mañana no necesariamente acompañado bueno claro el de media mañana sí el de media mañana sí acompañado yo sí ayer hablabais de que os amabais la soledad y tal bueno pero el café el café a media mañana café a media mañana pero esos son sus principios y si no te gusta tiene exacto efectivamente yo me vine a un pueblo precisamente para evitar para hacer el café solo o sea claro porque claro pero eso es un claro y yo que está un momento así de depresión no es normal pero la gente normal la chachara la chachara de oficina es absolutamente es esencial es el sentido de la oficina es que si no se llama teletrabajo o sea estar en pijama con el ordenador el tomate el café de la Nespresso eso es teletrabajo la chachara el cafetito es lo que hace que la oficina sea oficina yo creo que en el trabajo lo que crea mal clima es trabajar todo lo demás ese es Mario ese es Mario pero que en el esmasco vas a subir vas a subir en esa empresa es Mario es Mario que eres ruso bueno que te la urs que dios Rafa Nadal ha dicho que está hundido en los noventa os acordáis de que en los noventa cuando las punto com se pusieron de modo las punto com que aparecía en google dice en google en el trabajo tienen sala de juegos bueno Arman y yo trabajamos en una punto com en la que nos casi obligaban a ir a jugar a la calle y era muy divertido fue la mejor época bueno pues yo hace años una vez trabajé en una oficina compartida de estas que ahora se llaman quarking y tenía mesa de ping pong ostras hombre la mía yo he trabajado hacemos abdominales o haces abdominales o haces por café en la mesa de ping pong haces abdominales no en la oficina no es que me ha recordado Toni por deporte las 12 en punto o tomas café o tienes que hacer 20 flexiones ¿en serio? te os juro y hay que hacer 20 20 con 20 ya ya ha hecho deporte porque solo 20 pero hemos bajado por café ostras ping pong es cojonudo la compañía yo creo que está sobrevalorada y pasar de bajar a tomar café con vuestros colegas a hacer esto que hacen en Estados Unidos de team building de retirar un fin de semana con vuestros compañeros una cosa si no habrá café otra cosa de fin de semana yo compara muy bien yo creo que eso ya es otro nivel es otra escala compáramo un fin de semana y que cada 10 minutos te cuente algo ¡600! es que si no el lunes no tienes nada que contarte ¿qué te cuento? yo el café de media mañana acompañado y comer a la una en casa Mario solo absolutamente solo solo eh y que no te hable nadie ¿no? el café con gente vale bueno pues eso cámara café la película a partir de las 6 en la ventana de la tele ahora es la hora de las abdominales corresponsal en Youtube Pilar de Francisco en música abdominales bueno vamos primero con la polémica no confundir abdominales con flexiones ¿has dicho las dos cosas? lo he dicho mal son flexiones son flexiones son 20 flexiones son 20 flexiones sin apoyar rodillas ¿no es lo mismo? arde Twitch no no es lo mismo arde Twitch y sentadillas ¿no? lo mismo sentadillas es otra cosa si si vamos otro día traigo canales de fitness bueno la polémica del Socas que me lo ha hecho y tú que había una última hora es un streamer millón y medio de seguidores que este fin de semana ha sido viral porque el solito filtró sin darse cuenta que estaba conectado con una cuenta secundaria de Twitter que usaba para meterse con la gente que con sus haters él tenía una cuenta secreta sin su nombre para meterse con la gente se metía con él y decía ¿cómo te puedes meter con el Socas que era el mismo? que buenísimo que es el primero entonces claro lleva tres días siendo trending topic diciendo que ridículo has hecho desde vamos Auronplay ha dicho el primero en Twitch soy yo viva la humildad Ibai ha dicho con buena cabeza eres mi amigo pero necesitas ayuda y al final el Socas en un comunicado oficial le ha dicho ha sido una cagada y me he dado cuenta os pido disculpas y ha dicho que la fama le ha sobrepasado y que va a descansar dice que volverá que mínimo se ha tomado una semana que esos años de YouTube son tres años es decir que sí este chico ha dicho me he dado cuenta es verdad que tengo cuentas secundarias para meterme con los que se meten conmigo ha cerrado esas cuentas y ha dicho me voy a pensar lo he hecho mal tengo que un poco descansar la fama me ha sobrepasado un rincón de pensar y entonces se va una semana al rincón de pensar que eso ya digo que es un hito o sea esta gente publica como tres directos al día es jubilación prácticamente yo creo está mirando chales la salud mental es lo primero totalmente y ya vamos a los seres de luz de YouTube vamos a colgados del aro y también a Luisito Comunica un mexicano que ha estado en nuestro país que dices bueno un YouTube en nuestro país y que más hay muchos no Luisito es el primer YouTuber de México 38 millones de seguidores que Luisito esté aquí que Luisito está aquí que te quiero decir pues el papa pues bien pero ha estado Luisito en Sevilla y ha hecho viral a la ciudad de Sevilla ha aprendido estas palabras aquí les van algunas palabras que he aprendido en estos días que llevo por España palabra número uno petado petado significa que algo va muy lleno o que tú estás ya muy lleno voy petado y lo dicen más como petado otra palabra pepino cuando algo está cool ese auto está pepino la foto te quedó pepino diferentes maneras de decirle a tu amigo no sé del otro lado del mundo creemos que para todo dicen tío, tío, tío en otra región dicen nano oye nano y también esta es más madrileña me dicen tronco que es el equivalente a tío tronco esa yo no entiendo por qué será un tronco como un mojón tal vez no sé como en Guatemala que a tu amigo le dice cerote que cerote es literal un mojón joder bueno, muy interesante los vídeos de Luisito porque ha publicado otro vídeo en el que ya cuenta que ha completado por tercera vez su pasaporte porque ha estado en todos los países del mundo casi todos le faltan dos o tres y le ha dado tres veces la vuelta al mundo entonces es muy interesante 38 millones de seguidores 38 millones de suscriptores llamándose Luisito Luisito comunica imagínate cuando se ponga Luis o sea ya es cuando se haga mayor directamente el rey del mundo bueno ahí sobre el lenguaje en Almería Isdiferen un canal nuevo de YouTube han hablado con los almerienses para ver qué expresiones utilizan ellos a ver si os sentís identificado con alguna Almería Isdiferen es una rigura lo utilizamos mucho yo he escuchado mucho también que dicen en verdad que está mal dicho pero lo dice así típica obviamente socio socio la decimos todos alguna vez en nuestra vida la hemos dicho socio un clásico aquí sí sí lo leo lo he oído mucho hay socios y tal si lo utilizamos eso que hay socios socios de que carruja es que decimos de tal cosa que no nos damos cuenta pues bulería y bulería es como hacer locura bulerías ahora se habla peor peor hay más cultura pero más poca vergüenza sí eso sí que dices tío que dices tío bueno ya veis un montón de palabras carricura socios de tío bulería claro yo creo que tienen tanto vocabulario porque se cogen el tren de almería entre que llegan a donde sea Valencia-Madrid pues han creado un diccionario nuevo no como yo que digo tío guay y ya salgo ya me manejo y es por eso en Extremadura también se habla muy bien el castellano porque hay gente que coge un tren y tiene tiempo de charlar que tiene tiempo de hacer cuantos cafés claro yo tronca tío guay ya está yo la buten para ser que pide mármol hay más cultura y más poca vergüenza y vamos con alegría y diversión esa sección que me acabo de sacar de la mangá adivináis la canción en el canal de educación musical Soundtrack atención 3 millones de suscriptores tienen este canal lo que hace es que deconstruye temas él coge un tema musical y lo divide en pistas para que veas la esencia cómo está hecho el primero que reconozca esta canción gana que la diga hoy vamos a hacer un análisis de la que yo creo que es una de las mejores canciones de banda sonora original es esto y ya estás sumergido en los ochentas buenísimo ese sinte por favor si serán como dos tipos y dos tipas más o menos y creo que los tipos los chicos están en la izquierda y las tipas en la derecha la voz el tipo canta guay en Teneflow mira y ahí está marcando a corcheas pero se escucha perfectamente como marca si si no te extrañes lo más mínimo que sea solo una sola toma lo hizo genial bueno es buenísimo este vídeo es media hora y te va un poco analizando cómo se grabó cada instrumento y cómo está hecha la canción mola mucho eso si si es buenísimo este canal Soundtrack bueno es verdad que si escuchas esta música lo que dice te metes en los ochenta pasa igual que yo cuando miro mi nómina que cobro mismo mi madre en los ochenta es que era el momento reivindicativo aparte el momento alegría y diversión siempre no vale sigamos aprendiendo un momento de servicio público el veterinario estamos contigo hermana ahí vamos arreglar el mundo el veterinario el canal mascotas y familias felices nos demuestra que según un estudio esto real tenemos más ADN en común con los gatos que con los perros es que los gatos y los humanos nos parecemos muchísimo más de lo que tú te piensas los humanos compartimos con nuestros gatos hasta el 90% de nuestros genes y eso es una barbaridad si pensamos el animal con el que más material genético compartimos que es el chimpancé con él compartimos el 98% y con los compañeros felinos realiza movimientos cuando está dormido como si estuviera cazando probablemente lo esté haciendo aunque solamente sean sueños los gatos sueñan igual que nosotros y tenemos el 90% en común con ellos digamos que el perro es nuestro mejor amigo pero los gatos son nuestros hermanos esos hermanastros que se acuerdan de ti para pedirte favores y la merienda y bueno terminamos con un momento de servicio público aprendamos algo muy práctico en la vida cómo arreglar un váter atascado el que está arrasando el que de verdad está arrasando es fontanero en casa hoy con el fontanero en casa vamos a aprender a desatascar un inodoro la teoría es muy sencilla tenemos que cubrir la mayor superficie del agujero con nuestra fregona y el impulso tiene que ser fuerte para generar una presión que arrastre nuestro tapón típico apretamos 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 fontanero y apretar apretar apretamos y apretamos fuerte y determinación vamos bueno ya habéis visto que sencillo es desatascar un inodoro con los inodoro vuelte para casa fontanero fontanero en casa fuerte y determinación esto te vale para desatascar un inodoro o para concursar en el desafío apretamos que calzador más bueno fuerza y determinación amigos y todo Ila no creo que en los 40 años que me quedan de carrera nadie me va a presentar tan bien como Pilar de Francisco apretamos el mayor honor el mayor honor venga vamos a saludar a Carlos tercera semana hola Carlos Carlos tercero hola hola buenas tardes porque has dicho más cerca y debutando en el concurso está Javier Álvaro desde Torre la Vega hola Javier hola buenas tardes hola buenas tardes bien vale pues vamos rápidamente al meollo para saber vamos a jugar hoy para deleite de Francino al más menos que le gusta mucho entonces vamos a vamos a primero vamos a elegir se me ha ocurrido vamos a elegir quién empieza vale entonces yo le voy a hacer una pregunta a Francino de estas de 50% venga no tiene ni idea entonces va a elegir y va a poder acertar o no entonces lo que quiero que me digas Carlos o Javier si creéis que Francino va a acertar o va a fallar con quién vais entonces si acertáis si Francino va a acertar o a fallar entonces empezaréis vosotros no le he entendido más claro el agua venga por ejemplo Carlos o Javier que creéis que va a acertar Francino o que no que como lo veis va a fallar va a fallar ¿quién eres tú? ¿quién eres? Carlos Carlos dice que va a fallar Francino y tú Javier dices que va a ganar Francino ¿no? sí que remedio gracias la pregunta es ¿estás para mí? para ti Francino cuando se las envenena que esto lo hemos hecho todos alguna vez las hormigas sorprendentemente siempre caen sobre el mismo lado o sea tú tú te cargas un montón de hormigas y todas amochan para un lado entonces Francino no se envenena nunca yo las piso para el lado perdón hay gente un poco más evolucionada a ver ¿hacia dónde caen? ¿hacia el derecho? ¿hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? hacia el izquierdo hacia el izquierdo perfecto esto ya lo imaginaba Carlos ha dicho que Francino iba a fallar y tienes razón Carlos porque claro caen al lado derecho siempre claro claro Carlos empieza venga empieza Carlos ¿por qué? Carlos ¿qué porcentaje de fallos en una fotocopiadora son causados por personas que se sientan encima para fotocopiarse el culo? de todos los problemas que tienen las fotocopiadoras hay un tanto por ciento que es por esto ¿quién tiene que responder a esto? tiene que responder Carlos que ha acertado antes que tú ibas a fallar Carlos el 10% el 10% más Javier 18% más 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 Carlos 32% menos menos Javier bueno 25% menos Carlos 21% más Javier 23% correcto primer puntito uno de cada cuatro casi Javier un 23% por fotocopiarse aquí bueno no voy a hacer la encuesta aquí venga va es igual a ver venga pregunta es difícil encontrar a alguien que no se haya fotocopiado el culo por lo menos entre los hombres no sé bueno Javier vamos contigo imagínate imagínate que cogemos como vara de medir para lo que comemos el cerdo ¿vale? todo lo traducimos en cerdos yo quiero que me digas cuánto crees cuántos cerdos crees que nos comemos en nuestra vida de media más o menos o sea ¿entiendes la pregunta? sí ¿cuántos cerdos nos comemos en una vida? es sencilla es sencilla todo lo traducimos por ejemplo un aguacate lo traducimos al cerdo un pepino lo que sea ¿vale? venga ¿cuántos cerdos crees que nos comemos en nuestra vida Javier? qué lioso 350 350 no menos 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 Carlos menos menos 350 en un día menos 125 menos 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 Javier 101 menos menos 80 menos me están empezando a aparecer pocos el dato que tengo ya menos menos es que claro hago falla ¿eh? es que hago falla ¿eh? vamos a anular porque yo tengo aquí pone 28 cerdos y de repente me han parecido muy pocos en una vida bueno pero a ver 28 cerdos multiplica por un cerdo normal de 600 kilos y te salen unos kilos pero lo que no entiendo es a qué venía lo del aguacate el aguacate a mí le he quitado la pregunta es que ¿cuál es la equivalencia del aguacate y el cerdo? equivale a 0,000 ¿cuánto cerdo? el aguacate claro el aguacate se traduce a cerdo entonces el aguacate eso será 0,0003 por ejemplo yo anularía lo anulamos lo anulamos venga vamos a otra cosa seguimos con una cero algo más sencillo Javier seguimos contigo empiezas tú habéis oído hablar todos de la escala Ritzer ¿no? la que viene traducida en cerdo 9,8 cerdos un terremoto de 9,8 cerdos bueno no venga en serio pero pero yo esto no lo sabía a ver claro hablamos de un terremoto y dices ¿es terremoto? la escala 7 o de terremoto de la escala 8 pero hay un salto entre un número y otro o sea es decir entre el joder me estoy leyendo entre el terremoto escala 4 al terremoto escala 5 ¿cuántas veces de intenso o más potente ¿por qué no preguntar? joder pero mira que lo tengo escrito y es súper sencillo escrito pero es que me lío a ver escala Ritzer terremoto escala 4 o 6 vale pero ¿cuál es el salto entre un número y el siguiente? es decir ¿cuántas veces más de potencia? eso es ¿cuántas veces más de potencia? de intensidad exactamente es el escala 6 con respecto al escala 5 vale vale entonces vea Javier si puedes decir una cifra Javier lo que sea el cerdo Javier y un número Javier ¿cuántos? 10 veces 10 veces más más Carlos bien 100 no menos menos Javier 20 veces más Carlos 40 menos Javier 28 más Carlos 30 más Javier 32 Javier qué bueno qué bueno 32 y pasa lo mismo entre el 4 y el 5 y el 5 y el 6 siempre se multiplica por 32 la intensidad vale venga pregunta empieza Carlos Carlos ¿qué porcentaje de los cigarrillos que se fuman en el mundo se lo fuman los chinos? esa es buena esta es buena Carlos y alto en porcentaje 45% 45% un menos Javier 32 más Carlos 40% menos Javier 36% menos Carlos 35% menos Javier 33% Javier es bueno en este sí, sí es bueno 33% el siguiente es 34 Javier 1 1 1 1 1 de cada 3 cigarrillos que se fuman se lo fuma un chino vale distintos chinos o sea no el mismo vale pregunta empieza Javier Javier no sé si sabéis pero los fetos humanos masculinos ya tienen empiezan a tener sus primeras erecciones dentro del del vientre de su madre sí, sí, sí los fetos ¿a partir de qué mes de gestación los fetos humanos masculinos tienen sus primeras erecciones Javier nunca hubiera imaginado sí quinto mes ¿perdón? quinto mes joder le vamos a va a salir el hombro es Javier sí señor quinto mes a la primera Carlos un clásico un clásico si ahora mismo se apaga el sol ¿cuánto tardaríamos en darnos cuenta? si ahora mismo se apaga el sol sí, ahora mismo se apaga el sol ¿cuánto tardaríamos en darnos cuenta? depende es decir no, espera de repente el sol se apaga ¿cuándo nos damos cuenta? después de cuánto tiempo nos damos cuenta ¿cuánto tiempo pasa? ¿cuántos años luz? ¿años luz? ¿qué dices? no, no tiempo, tiempo ha dicho tiempo Carlos cero segundos ¿cómo cero segundos? bueno oye ¿qué pasa? o sea, vamos a ver el sol está a un creo que son 1500 millones de kilómetros ah, bien, bien claro, claro esa luz claro nosotros estamos viendo ahora estrellas que están apagadas ya lo que pasa es que todavía no nos hemos dado cuenta vale insisto Carlos Carlos di sal del cero venga si no parpadea no está 200 años bueno es una cifra es una cifra se apagó el siglo XVIII a ver pero Mario ¿qué concursantes traes? de verdad a ver Javier yo diría eso también es que macho ¿no está claro? pues 5 segundos 5 segundos no, más 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 Carlos en minutos 5 horas en minutos 5 minutos en minutos ¿en minutos? sí, en minutos sí, sí, sí minutos 120 minutos 120 minutos no, menos Javier 55 minutos menos, menos, menos menos, Carlos 25 minutos menos, menos, menos Javier 5 minutos más, más Carlos 15 minutos Menos, 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 menos 12 minutos Menos, 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 Carlos Rápido Menos, Javier 8 minutos Correcto Javier arrasado Carlos, un abrazo Javier, nos vemos la semana que viene Viva el cerdo Gracias Suscríbete a Todo por la Radio Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde